en las condiciones de salud de esa población. ¿Qué te llamó la atención? Pues ahí se marcaba mucho el narcotráfico y cómo el sector a nivel de lo de la droga y todo eso era el que regía las órdenes. Allí no se cumplían las órdenes gubernamentales, sino que ellos eran los que marcaban como el territorio. Inclusive, ese señor en esa entrevista hablaba de que había como, digamos, toque de queda entre ellos mismos y cómo eso no permitía, o sea, siendo Colombia un país tan rico en diferentes cosas, teniendo un puerto propio, que en este caso es uno de los puertos más importantes, no se puede destacar. ¿Por qué? Como el mandato que le dan los mismos narcotraficantes. Entonces, que eso es lo que nos permite, pues, de que Buenaventura se desarrolle. Sí, profe, yo también tengo algo para opinar. Espera, Juan. Entonces, para cerrar un poquito el aporte de María Andrea. Entonces, María Andrea se enfoca más en la falta de presencia del Estado, ¿vale? Entonces, cuando el Estado, que es el que debería poner orden, no está presente porque lo han desplazado otros grupos, en este caso grupos violentos, de narcotraficantes, etcétera, pues entonces se pierde lo que decía María Andrea, que es lo que se llama como la institucionalidad, es decir, las leyes y el orden que debe implantarse por parte del Estado y entonces gobiernan otros donde ponen sus propias leyes y sus propias normas, ¿cierto? Y esas leyes y normas, obviamente, que afectan, digamos, la calidad de vida de las personas porque restringe su movilidad, el acceso a los alimentos, digamos, los sitios a los que puede ir, los horarios a los que se puede movilizar, bueno, muchas cosas. Realmente, digamos que el contar con unas leyes distintas a las leyes, digamos, del Estado genera unas condiciones de vida mucho más limitadas. Profesor, muchachos, ¿ustedes lo escuchan? No, se le cortó. Recording stopped. Recording in progress. ¿Puedes ayudar abriendo la puerta si de pronto eso funciona un poquito mejor? Bueno, había otro compañero que nos quería complementar el aporte de Andrea. Creo que era Juan, ¿nos iba a decir algo? Profesor, a mí también me gustaría decir algo. Claro, bien poder hablar. Sí, 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 profe. María Camila y luego Juan, entonces. Profesor, pues a mí me pareció importante lo que hablaban de Buenaventura, que se relacionaba mucho con la salud, era el hecho de que allá la canasta familiar era muy difícil acceder a ella, ya que todos los precios, digamos que un huevo costaba 300, allá cuesta 500, porque es regido, pues, por la guerrilla, por así decirlo, por la violencia. Entonces, eso sí perjudica la salud porque entonces las personas no tienen acceso al alimento que deben tener. Perfecto. Relación directa con la salud, la alimentación, ¿vale? Porque, y me gusta que ya ustedes empiecen a pensar de esa forma, ¿vale? Porque eso les permite a ustedes, sobre todo a ustedes que están estudiando medicina, romper el paradigma de que la salud solamente es la salud de la intervención asistencial, ¿me entiendes? Desde el medicamento, del examen, del estén coronario, ¿sí? La salud trasciende a otros escenarios más allá de lo netamente asistencial y clínico, ¿sí? Que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Uno de ellos, claramente, y tú le estás diciendo, alimentación, ¿sí? Acceso a una buena alimentación, alimentación balanceada, alimentación... Yo, desde que yo era niñito, yo iba a Buenaventura, porque era, digamos, como mi lugar de vacaciones porque, pues, éramos pobres y no teníamos para ir a Cartagena. Lo más parecido era ir a Buenaventura y tener un tío que vivía allá. Y lo que tú dices es así desde hace, madre, no sé, desde que yo era niño, ¿sí? O sea, prácticamente allá comer ciertos alimentos es un lujo, no se consigue lo que tú consigues acá. Hay unas mafias ni las berracas en las plazas de mercado, ¿no? Entonces, todo, digamos que, como decía Fernanda, todo está regulado, digamos, por unas fuerzas allá oscuras que tú ni siquiera sabes que quiénes son... Muy bien, Wilson. Bueno, el municipio de Buenaventura o el distrito especial hoy llamado distrito tiene un problema conjuntural, el cual, partiendo del saneamiento básico, Buenaventura no cuenta con agua potable las 24 horas ni con una estructura de saneamiento básico que les permita desechar sus aguas negras a una organización o estructura estatal que permita la limpieza de las mismas. Estas son desechadas directamente al mar, permitiendo la contaminación. Esto permite la irritación de la piel o enfermedad escutánea. Aparte de todo, la falta de agua también es el provisionamiento básico del ser humano. No poder consumir un agua donde el municipio o el distrito de Buenaventura tiene afluentes de agua natural, todos los que quieran. Nos damos el lujo en Buenaventura de venderle el agua a las embarcaciones grandes, marítimas, como son los buques mercantes, pero para el mismo municipio, para el mismo distrito, para la misma población no tenemos agua potable. Entonces, estamos generando un problema de saneamiento básico. Vale, Wilson, excelente. Alcantarillado, fundamental. Uno cree, pues porque es que todos desde chiquitos tenemos alcantarillado. Entonces, tú crees que vaciar la cisterna de tu baño, ya eso te queda limpio y tú a ti qué te importa dónde va a parar eso, ¿cierto? Porque tú naciste con eso, pero mira que hay ciudades que están aquí a menos de dos horas y no tienen eso. O sea, tú no tienes agua para tu sanitario, no sabes a dónde van a parar. O si sabes, peor, sabes que van a parar al patio de tu vecino o a tu patio, ¿cierto? Que entonces, como decía Wilson, genera enfermedades de la piel, enfermedades respiratorias, criaderos de zancudos, zoonosis, o sea, todo lo que tú quieras. O sea, tú ves tus excretas que salen de tu baño y van a parar al patio de tu casa o el de tu vecino. Eso es así, ¿sí? Y estamos a dos horas, que era lo que decía el señor en el video, ¿me entiendes? Que es lo que le debería doler a uno, ¿sí? O sea, yo no soy político, ni tengo la varita mágica para cambiar a Buenaventura, pero me duele que yo, estando a menos de dos horas, haya tantas inequidades, ¿sí ves? Tantas brechas entre una población y otra, ¿ya? Y son personas muy valiosas como cualquiera de nosotros, ¿me entiendes? O sea, son personas inteligentes, son personas trabajadoras, son personas dedicadas, ¿sí? Personas que estudian, pero que tienen que vivir en unas condiciones muy malas comparadas con otros que estamos aquí a la vuelta de la esquina, ¿sí? Y que, pues, entre comillas, tenemos todas las cosas básicas que para ellos, lo que para nosotros es básico, para ellos es un lujo. Luis Carlos. Hola, Héctor. Pues, la verdad, sí estoy bastante de acuerdo con el tema alimenticio y el tema del agua potable. Cuando nosotros hacemos un análisis, yo soy proveniente de Buenaventura, cuando nosotros hacemos un análisis de todas las vertientes de donde Buenaventura puede llegar a sacar agua para tenerla las 24 horas del día, los 7 días a la semana, vemos que la equidad es completamente evidente, ¿sí? O sea, Buenaventura tiene todo para que haya agua 24 horas, para que haya un servicio de salud excelente, para que la alimentación no esté tan, con un aumento así impresionante en los costos. Y también hay algo que influye mucho, y aparte del narcotráfico, es las bandas delincuenciales. Por lo menos hay grupos que son capaces de amenazar a médicos, que son capaces de amenazar a personales de salud, si de casualidad no salvan a su amiguito que está metido en el cuento, por decirlo así. Entonces se ven muchísimos médicos amenazados, se ven muchos enfermeros que la verdad están súper desprotegidos, y por ende todas las inversiones que se hacen al puerto de miles y miles y miles de millones en hospitales y en demás cosas, la verdad que se ven completamente perdidas por la mala gobernación y por la mala distribución del dinero allá en el puerto. Luis Carlos, tocas una cosa fundamental que me sirve muchísimo para la clase, es el tema de la administración pública, ¿me entiendo? O sea, cómo los gobiernos administran los bienes públicos y los recursos públicos. Y tú dices algo fundamental, cómo se reparten, ¿sí? O sea, cómo los administradores de esos bienes y recursos públicos, digamos que asignan esas partidas presupuestales o las invierten en cosas que sean o no necesarias para el Estado, pues para la comunidad, ¿no? Seguramente, yo no sé, yo les digo, yo llevo yendo allá desde niño y lo único nuevo que he visto, se lo juro muchachos, es el almacén del éxito, ¿sí? O sea, ese centro comercial. De resto, a mí me parece que la aventura es exactamente igualito. Bueno, y los hoteles, grandísimos que han hecho esos paisajes allá al lado del mar. Pero de resto, o sea, las mismas casas, las mismas vías, o sea, yo no veo un avance real, ¿cierto? ¿Y cuántos gobiernos han pasado? Entonces, y plata hay, porque recibe de regalías muchísimo dinero, mucho presupuesto que envía el gobierno nacional, el gobierno departamental, pero pues no sé qué pasa, se lo robarán o, bueno, qué sé yo, no sé qué ocurre, pero como dice Luis Carlos, esos recursos públicos que deberían ser de todos y que nos debería alcanzar para que ayudarnos a que todos suplan sus necesidades, no llegan, ¿sí? Algo que dice Luis también muy importante, Buenaventura tiene todo para ser una ciudad, no les miento, muchachos, quienes de pronto conozcan Barcelona, yo digo, madre, ¿por qué Barcelona así es un puerto? ¿Por qué es así Buenaventura? No, ¿sí? O sea, tiene todo, tiene puerto, tiene vías, tiene acceso, tiene gente que trabaja, tiene de todo y no ocurre, ¿sí? Entonces, bueno, esa es otra cosa que nos plantea allí. Juan Pablo. Juan Pablo. Hemos presenciado cómo los grupos académicos de la ley provocan acciones para que la misma comunidad no se acerque a recibir, digamos así, tratamientos en salud gratis, como especialistas, desde todos los pediatras, jefes, hospitales, etc., etc., no la reciben porque es una relación, pero llega un punto en que la comunidad no se está llena, pero esa es la presión de las organizaciones al mundo. que quieren que la gente vaya y utilice los recursos. ¿Cómo será que hay que hacerse agua? Tienen que pagar una vacuna para intercambiar el agua, porque hay sectores que tienen y otros que no. Entonces, se dice muy latente que tras de que se derrogan y se pierden los recursos, también ese poder o ese peso que dan las bandas al margen de la ley no permite que la gente progrese brindando y atacando con puro miedo. Bien, Juan, muy claro, también me sirve eso. Entonces, mire, póngale cuidado. Toda esta reflexión y el hecho de haberles enviado el video, bueno, de pronto para quienes es más cercano el tema de Buenaventura, quienes vienen de allá, no sé, quienes desde chiquitos nos mandaban a pasear allá, y quienes no, muchachos, los invito, de verdad, vean el video para que se sensibilicen un poco de la problemática que ocurre aquí a menos de dos horas de distancia. ¿Vale? O sea, es como, realmente eso es como si fuera otro mundo, ¿sí? Y eso no debería ser, o sea, cuando tú dices es que tengo un mundo a dos horas de acá, es una brecha social gigantesca, ¿sí? Y en un país no debería haber ese tipo de brechas, ¿vale? O sea, claro, yo no voy a decir que vamos a vivir entonces como en Cuba, el socialismo y todo igual para todo mundo, obviamente que no, pero es que no debería haber gente en condiciones tan desiguales como las que existen allá, estando tan cerca de acá, ¿vale? Entonces, la invitación primero es a que, por ejemplo, quienes no vieron el video, quienes lo hagan para que se sensibilice y se entiende un poco el tema social. Pero más allá, digamos, de la sensibilización, etcétera, todo este asunto iba a hacer reflexiones alrededor de la salud pública, ¿cierto? Y de las situaciones distintas a lo meramente clínico que determina la salud de las poblaciones, ¿vale? Entonces, aquí, los compañeros que han estado interviniendo nos han dado muchos elementos, ¿sí? Alimentación, agua potable, alcantarillado, falta de presencia del Estado, ¿cierto? Inadecuadas prácticas administrativas desde el sector público, ¿cierto? O sea, desde los gobernantes. Otras cosas, el tema de la educación, la educación allá no es muy buena, o sea, no hay muchas opciones. El tema del acceso, o sea, hasta hace poco realmente esa carretera la han arreglado, pero realmente antes era un complique llegar allá. No tienen aeropuerto y si tienen aeropuerto era un aeropuerto muy chiquito, ¿sí? Hay partes de Buenaventura. O sea, porque es que uno dice Buenaventura es, pues, allí lo que uno alcanza a ver, ¿me entiendes? No, o sea, realmente Buenaventura tiene un área rural y un área, de hecho, dentro del mar, pues, que eso es por allá. Y, pues, más de eso son horas y horas en una lancha, ¿sí? Son comunidades muy lejanas, pero hacen parte de Buenaventura. Entonces, el acceso también, las vías de acceso, la parte geográfica, los servicios de salud son deplorables, muchachos. O sea, yo conozco como las mismas dos clínicas de siempre y cada vez que le pregunto a alguien, pues, me falta exponerme a llorar con él, ¿sí? Entonces, todo este tipo de situaciones que estamos hablando, ustedes se dan cuenta que no dependen, o sea, no intervienen directamente en la parte clínica, pero sí determinan en gran parte el comportamiento de la salud en esa población, ¿vale? Entonces, un poco hacia allá era que yo quería llegar como preámbulo a la clase, ¿vale? Bueno, confírmeme, por favor, si están viendo una presentación en PDF. Perdón, perdón. Donde los muñequitos de No es lo mismo Igualdad que Equidad. Sí, profesor. Así se ve. Bueno, es que yo les decía, yo estaba medio desuicado. La semana pasada les hablaba de esta diapositiva. Siempre me acuerdo de ella, pero no me acuerdo en dónde está. O sea, miren, igualdad es darle a todos lo mismo, ¿sí? O sea, al grandote y al enanito y al de en medio le dieron el mismo cajón del mismo tamaño, ¿cierto? Pues, al chiquito, ¿de qué le sirve el verraco cajón del mismo tamaño si no suple sus necesidades, ¿sí? O sea, la equidad es darle a las personas lo que necesitan, ¿cierto? En función de sus necesidades, ¿sí? O sea, suplir sus necesidades en función de sus condiciones particulares, ¿sí? Este grandote no necesitaba ningún cajón, ¿sí? De hecho, tanto así que no lo necesitaba que lo podía compartir con el chiquitico para que el chiquitico pudiera ver lo mismo. Entonces, no es lo mismo Igualdad que Equidad, ¿sí? No todos necesitamos lo mismo. No todos tenemos los mismos problemas y, por lo tanto, no todos nos beneficiamos de las mismas intervenciones y de las mismas soluciones. Bueno, este cuadro explica toda la clase, ¿sí? Este cuadro, digamos, que explica toda la clase. Pero devolvámonos un poquito antes del cuadro. ¿De dónde surge, digamos, ese concepto de los determinantes sociales de la salud? ¿Sí? Entonces, surge un poco en la década de los 60, de los terminando 50, empezando 60, cuando, digamos, que empiezan en el mundo, y sobre todo en países en vías de desarrollo como el nuestro, a identificar, digamos, unas grandes inequidades en las sociedades. O sea, partes de personas, partes de la sociedad que tienen acceso a muchas cosas muy buenas y otras que no tienen acceso a casi nada, ¿cierto? O sea, grandes brechas es grandes diferencias en la sociedad, ¿sí? Entonces, se empezaron a dar cuenta que eso tenía una incidencia en muchas situaciones de la vida de las personas, pero específicamente se centraron en la incidencia que esas inequidades tenían en la salud de las poblaciones y de los individuos, ¿sí? Entonces, empezaron a investigar un poco sobre, digamos, el peso que podría tener en la salud de las poblaciones el tipo de trabajo que se desempeñaba, ¿sí? El nivel educativo que tenían, el nivel de ingresos que tenían, las características de sus viviendas, el acceso a servicios públicos, el acceso a la educación, ¿cierto? Entonces, se empezaron a dar cuenta que las personas que tenían menos oportunidades, menos acceso a este tipo de factores, tenían peor salud, ¿sí? Y eso, digamos que, pues uno diría, pues obvio, ¿cierto? O sea, a los pobres les va peor en la vida. Pues obvio, pero había que demostrarlo, o sea, había que mirar entonces eso por qué, ¿ya? Entonces, empezaron a estudiar y empezaron a definir entonces como cuáles eran esos factores, ¿sí? En Latinoamérica, eso tenía mucho, mucho más peso, porque realmente aquí las brechas, las diferencias son mucho más amplias. O sea, aquí el pobre es muchísimo más pobre que el rico, ¿sí? Si tú vas de pronto a España, a Estados Unidos, que es como lo que yo conozco, que otras partes de Europa, claro, allá también hay pobres, ¿sí? Pero el pobre no está tan lejos del rico, o sea, pues claro, ahí estará Bill Gates, que es extremadamente millonario, ¿cierto? Y estará, qué sé yo, un negrito drogadicto del Bronx, que es extremadamente pobre, ¿sí? O sea, esos extremos existen. El pobre tiene... Pero realmente, el muy, muy... ...de salud, mal que bien tiene subsidios, mal que bien tiene... ...tiene subsidios del Estado para la alimentación, ¿cierto? Es decir, no está tan desprotegido del Estado, ¿sí? O sea, en medio de que está mal, no está tan mal, ¿sí? Y no hay tantas diferencias entre el que vive bien y el que no vive tan bien. Aquí digamos que esas brechas, esas diferencias son muchísimo más marcadas, ¿sí? Muchísimo más marcadas. Pues lo acabamos de ver con el video de Buenaventura, ¿no? Y para no irnos tan lejos, pues entonces miren acá. Comunidades detrás del Parque del Azúcar. ¿Cómo viven los detrás del Parque del Azúcar y cómo vivimos los de las Mercedes? ¿Sí? Sin ir tan lejos. Pues, ¿qué nos diferencia? ¿Siete minutos de camino? ¿Cinco minutos de camino? ¿Sí? Aquí hay barrios que no tienen agua potable ni servicios públicos. Yo tengo hasta para votar, ¿sí? Entonces, esas brechas que han existido, digamos, históricamente en las comunidades son las que empezaron a analizar con este modelo de los determinantes sociales de salud un poco para explicar ya metodológicamente cuáles eran las relaciones, digamos, que existían entre todos esos factores que incidían en la salud de las comunidades, ¿vale? Entonces, claro, todos sabemos, como les decía, que al pobre le va peor que al rico en general en la vida, no solamente en salud, ¿cierto? Pero había que tratar de entender un poco más cuáles eran todos esos factores que intervenían, ¿cierto? Y tratar de identificar las relaciones en esos factores, ¿vale? Entonces, bueno, todo eso era como el preámbulo para llegar a este cuadrito que ustedes están viendo aquí, ¿vale? Entonces, bueno, este cuadro que ustedes están viendo aquí, digamos que tiene dos categorías principales. Una son los determinantes estructurales de las desigualdades, que es lo que ustedes ven acá, y otra son los determinantes intermedios de la salud, ¿vale? Entonces, mire que está partiendo de dos conceptos iniciales. Uno es que existe una estrecha relación entre las personas y las comunidades, su estado de salud y unos factores, digamos, del entorno, ¿vale? Eso no es nuevo, se los había explicado en el modelo, digamos, holístico de entender la salud y la enfermedad. Lo vimos en la primera clase, ¿no es cierto? Pero ese es, digamos, un punto de partida. La relación estrecha entre individuos y comunidades con su entorno y la salud, ¿vale? Lo otro importante es, el que es el otro punto de partida, es que hay situaciones del entorno, ¿sí? Del entorno, digamos, particular de las personas, del entorno intermedio y del entorno general en el que las personas nacen, viven y trabajan y se desarrollan, que inciden negativa o positivamente en su salud, ¿vale? Es como el peso del entorno, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que hay como dos escenarios. Uno son los determinantes estructurales de las desigualdades de la salud, que es, digamos, esas situaciones macro, ¿sí? Esas situaciones grandes que pueden afectar la salud de las poblaciones. Entonces, ustedes encuentran aquí, en su lado izquierdo, situaciones como el contexto socioeconómico y político, ¿cierto? De un país, de un departamento, de una ciudad o de una región, ¿sí? Entonces, se encuentra el aspecto relacionado con el gobierno, ¿sí? Las políticas macroeconómicas, por ejemplo, las políticas cambiarias, el valor del dólar, las tasas de interés en los créditos, todas esas son políticas macroeconómicas, ¿cierto? El neoliberalismo, todas esas son políticas macroeconómicas. Políticas sociales, políticas sociales que regulan aspectos como el trabajo, como la educación, como la vivienda, como la salud, ¿sí? Como la protección social, ¿sí? Todas esas políticas, si ustedes se dan cuenta, entonces uno diría, pero es que el gobierno saca políticas en general para todo mundo, claro, sí. O sea, no saca políticas para pobres y políticas para ricos. Pues las políticas son políticas, ¿sí? Más cuando son políticas sociales. En eso estamos de acuerdo, ¿sí? Pero acuérdense de esta fotico, ¿sí? Del muñequito. Si yo le doy a todos el banco del mismo tamaño, pues entonces a uno les importará un carajo, porque igual ya eran grandes, y a otros que necesitan más, pues le dará lo mismo, porque la política no les sirve para nada. Un poco eso es lo que ocurre, ¿sí? O sea, se sacan a veces políticas pensando en ciertos grupos, ¿sí? O sea, como esto le debe servir igual para todo mundo, pero no caen en cuenta que hay poblaciones que eso no les es suficiente, que necesitan otras cosas más, ¿vale? Entonces, claro, yo puedo decir, claro, es que el salario mínimo en Colombia son 908,526. Esos 908,000 le alcanzan lo mismo para alguien que vive en Buenaventura, que ya sabes tú que un huevo vale tres veces, que alguien que vive en Medellín, en Bogotá, en Palmira, en Montería. Las necesidades no son iguales, por lo tanto las soluciones no deben ser iguales, o sea, no son políticas estándar para todo mundo. Por ahí ya empezamos a fallar, ¿sí? Entonces, esos determinantes, digamos, estructurales que afectan en general a toda la población, unos provienen de las políticas gubernamentales, ¿cierto? Y del mismo gobierno, ¿sí? La nivel de corrupción del gobierno, gobiernos que son paternalistas, gubernamentales, bueno, también como la tendencia misma del gobierno. También dentro de los determinantes estructurales encontramos la cultura y los valores sociales, porque son aspectos, digamos, que comparten todas las personas que conforman cierta parte de la población, ¿vale? Hasta ahí, bien. Bueno, mentira, hasta ahí mal, pero todavía no hemos avanzado a lo peor. Tenemos otra parte de los determinantes estructurales de la salud que están relacionados y que determinan más directamente lo que decía, creo que era Juan o José, no me acuerdo, cómo se reparten los recursos públicos, ¿sí? La posición socioeconómica, la clase social, el género, la etnia, el grado de educación, mi ocupación y mi nivel de ingresos, ¿vale? Eso parecería una bobada, pero es fundamental. Ahí es donde está la explicación de por qué no todos ganamos lo mismo, ¿sí? De por qué no todos tenemos maestrías y doctorados cuando hay unos que no tienen ni primaria, ¿sí? De por qué hay tantas, digamos, hay tantas diferencias entre el estrato 5 y el estrato 1, ¿sí? O sea, es cuando la sociedad se segmenta, ¿sí? No, vuelvo y les digo, muchachos, yo no soy socialista, pues no vengo de Cuba ni esas carajadas, pero digamos que aquí sí se aprecia mucho esa segmentación muy marcada de la sociedad. O sea, los del estrato 1, el estrato 2, el estrato 3, el estrato 4, el estrato 4, y de acuerdo a su estrato usted tiene acceso a ciertas cosas, ¿sí? Entonces, la posición socioeconómica, la clase social en la que usted vive, de la que usted proviene, en la que usted se desenvuelve, ¿cierto? El género, si usted es hombre, si es mujer, si es lesbiana, si es gay, si es lo que sea que usted sea, determina en parte. ¿No hemos escuchado usted las noticias? Las mujeres viven quejándose que les pagan menos que los hombres, que les toca trabajar más, ¿sí? La etnia para nadie es tampoco un secreto, ¿no? Y yo no soy racista ni esas vainas, pero ustedes han visto que no todo mundo tiene las mismas posibilidades laborales, educativas, etcétera, y de desarrollo en un país donde igual es un país que a pesar de ser multietnico, pues es muy racista, ¿sí? El tema del acceso a la educación, digamos el tipo de trabajo. Miren que entonces esto que ustedes están viendo en esta categoría, en la otra diapositiva vamos a ver que eso se llama en los ejes de desigualdad, es donde se genera realmente las inequidades, ¿sí? O sea, ¿por qué a unos les va mejor que a otros? ¿Sí? ¿Por qué unos tienen unas cosas y otros no las tienen? ¿De acuerdo? ¿Por qué partimos de que supuestamente las políticas son para todos, para todos los colombianos, a los 50 millones de personas les llegan esas políticas que el gobierno saca, pero aquí esas superpuestas políticas que deberían ser generosas para todos se chocan con este muro, con este eje de las desigualdades y entonces aquí ya lo que supuestamente tenía que ser igual para todos ya no es igual para todos, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué eres negro? ¿Por qué tú eres gay? ¿Por qué tú eres hombre o mujer? ¿Por qué eres de un hasta 1, 2, 3, 4, 4? ¿Por qué tienes esa gracia dieléctrica o no? Entonces ya lo que era para todos era repartiéndose inequílimadamente más para unos y menos para otros. ¿Sí? Ejes de la desigualdad, muchachos, fundamental. ¿Sí? A mí, yo, a mí, más allá, más allá de que entiendan la mala salud pública, yo sería feliz si ustedes entienden por qué no es como es, ¿te entienden? Y aquí hay mucha respuesta de que las cosas son así. ¿Y qué podría hacer uno para un poco tratar de disminuir esas desigualdades? Luego pasamos al segundo escenario, que son los determinantes intermedios de la salud, ¿sí? Que ya se dan cuenta, no son situaciones generales de toda la población, sino que son cosas que ya tienen más que ver conmigo, más cercanas a mí. Entonces, ahí ustedes encuentran circunstancias materiales de vida, condiciones de vida, como es mi barrio, como es mi vivienda, ¿sí? Como es mi servicio de salud, ¿sí? Factores conductuales y biológicos, como es mi estilo de vida, como es mi alimentación, ¿sí? ¿Cierto? Como es mi manera de estrés, como resuelto yo ante la violencia, como sustancias activas, ¿sí? Si voy a ir médico, ¿sí? Factores psicosociales, como me comporto en sociedad, ¿sí? Como son esos valores, digamos, en mi comunidad o en mi sociedad, son ya estos determinantes intermedios más cercanos, ¿vale? Pero esos determinantes intermedios están, digamos, afectados por los determinantes estructurales. Al final, digamos, lo que viene a ocurrir es que lo que pasa, digamos, desde los determinantes estructurales y afectables de los determinantes intermedios es lo que genera esa lucha, digamos, de poderes y de fuerzas en las sociedades y es realmente donde se generan las desigualdades en salud, bueno, en salud y en general desigualdades en muchas cosas, ¿no? Pero, pues, para lo que nos detalle es como donde se generan las desigualdades en la salud, en las comunidades, ¿vale? Entonces, es fundamental este tema de los ejes de desigualdad porque es donde se generan esas diferencias. Dentro de esto, pues, obviamente, está todo el tema de salud, que, pues, igual o igual, obviamente, tiene que ver con la calidad de los servicios de salud. No es lo mismo, por ejemplo, si yo hoy estoy a 4.5, soy profesor de una universidad, hoy soy presidente de una multinacional, ¿cierto? Pues, entonces, ya, si lo es malo, no me importa, yo pago prepagada. Sí, sí. Pero si yo, hombre, escasamente me gano el mínimo y eso, ¿sí? Sí, sí. Pues, ¿de dónde pago una prepagada? Me toca obligar. ¿Entienden? Entonces, aguante lo poquito que le haya desigualdades en el sistema de salud. La salud determina directamente la salud o la enfermedad en las personas, ¿vale? Entonces, entendido esto, aquí está en colorcitos, como para que sea más claro. Determinantes estructurales, todo lo que tiene que ver con el contexto socioeconómico y político del país, de la región, las culturas y los valores, y los ejes de desigualdad, ¿sí? Que era lo que habíamos visto allí. En estos ejes de desigualdad, digamos, se dan esas luchas de poder en la sociedad y es donde, de verdad, entonces, empiezan a generar esas brechas y esas desigualdades que afectan, entonces, la repartición y el acceso de estos recursos materiales que, a su vez, tienen en mi calidad de vida y es lo que nos interesa en este momento en nuestra salud, ¿vale? Desigualdades en salud. Aquí ustedes encuentran más explicados los determinantes estructurales. Esto me parece que es la pregunta del cuisi, no me acuerdo, sino que es normal, los ejes de las desigualdades, ¿vale? Esa es la pregunta del cuisi, no me acuerdo con eso. Sigamos, aquí ustedes, en esta diapositiva, encuentran entre esos tres son los determinantes estructurales de las desigualdades en salud, más explicaditos, con ejemplos, ¿sí? Entonces, están hablando de los determinantes estructurales desde el contexto socioeconómico y político, entonces, nos hablan del gobierno, ¿cierto? ¿Cuál es, digamos, la tendencia del gobierno? Porque si es derechista, si es izquierdista, si es centro-derecha, si es izquierda, socialista, neoliberal, bueno, bueno, o sea, las tendencias del gobierno, ¿no? La tradición política, la transparencia, la corrupción, claro que eso afecta a todo un país, ¿no? Ya había hablado de las políticas macroeconómicas, todo el tema de las políticas capitales, monetarias, bancarias, tasas de interés, ¿sí? Los impuestos, claro que eso afecta a todo un país, no, no. Pero si se dieron cuenta ahora, ¿cuál es el tema del párbaro? ¿Quién es los que salieron a pelear, los pobres? ¿Sí? Porque si a usted le va a cobrar más impuestos, ¿a quién le duele más? A un pendejo, o a una empresa que nada en dólares, o a uno que tiene el sueldo mínimo. ¿Sí? Entonces, la política macroeconómica es igual para todo el mundo, pero afecta más a otros que a otros en razón de los ejes de la desigualdad, ¿sí? Igual las políticas sociales son esas políticas que genera el gobierno relacionados con temas como el mercado laboral, la distribución de tierras, el acceso a la vivienda, los servicios públicos, a la edición, etcétera, relacionados con políticas públicas y políticas sociales. Y, finalmente, todo lo que tiene que ver con valores sociales y culturales, todos estos factores son los que componen los de los derechos estructurales de las desigualdades en esa. También habíamos hablado de los ejes de la desigualdad, que es lo que nos están explicando aquí. Lo que aquí habla es como la posición socioeconómica. Dentro de los mismos ejes estructurales de las desigualdades que es lo que ustedes veían aquí. Aquí está el concepto socioeconómico y político Y los ejes de desigualdad están abordados y abordados por los determinantes estructurales. Entonces aquí nos explica más claramente la relación de los determinantes estructurales con los determinantes intermedios y con los determinantes, digamos, relacionados con el gobierno y el contexto sociopolítico. Y finalmente, los determinantes intermedios o intermediarios de la salud, que son los que ya están más estrechamente relacionados con las personas y las imunidades, las sustancias materiales donde las personas viven, el tipo de barrio, el tipo de vivienda, el nivel de ingresos, el tipo de trabajo y las condiciones donde trabaja, todo el problema de acceso a... Digamos, el esparcimiento, descanso, las circunstancias psicosociales relacionadas con el manejo del estrés, el nervio social, cómo se afronta la misma enfermedad. Y hay actores, actores, actores relacionados con estilos de vida de las personas y las imunidades y fundamentalmente el sistema de salud, la calidad del sistema de salud, el sistema de salud, las coberturas que tienen, los regímenes de salud, los regímenes de salud, el subsidiariedad o la asimilidad o dificultad para parambiarse, la permanencia en el servicio de salud, la disponibilidad de servicios de salud en la comunidad, todo eso está dentro de los determinantes intermediarios o intermediarios de la salud. Les hechos que les iba a comentar sobre el sistema de salud, la salud no está mediada solamente por el aspecto clínico, ¿vale? No son solamente bacterias que enferman a la gente, apéndices que se inflaman, las vesículas que se revientan, cánceres que se vengan a la gente. Ustedes que son futuros médicos, espero que tengan ese espectáculo de tener siempre presente que la salud se genera, se afecta en factores, como lo acabamos de ver, en factores sociales. Todo lo que acabamos de ver son también situaciones que afectan a las relaciones o las relaciones municipales. No pierdan de vista eso, porque ustedes igual están universitarios, tienen un enfoque, digamos, familiar y social de la salud. Entonces eso es fundamental para ustedes y lo será. Si no les guste, lo será. Porque los sistemas sanitarios van a tratar reformas y todas las vainas van a ir para allá. Así que guste o no le guste ese chip que uno tiene. Y por eso es lo que somos viejos, de la escuela vieja, que yo creo que yo fui en la nacional. Nosotros éramos la medicina, la medicina neta, pues del libro, del libro clínico. Estos temas sociales para nosotros, a pesar de ser en la universidad pública, era carácter. Hoy es una realidad, una realidad en la sociedad, y ustedes estudiantes de medicina no deben ser agentes a las relaciones sociales. Porque la que ahora les trae veces es neta, neta, misociales. ¿Vale? Bueno, voy a compartirles rápidamente la segunda presentación. ¿Sí? Esta segunda presentación es sobre la vigilancia en salud pública. Entonces los quiero volver un poquito allá a las posiciones de los compañeros. Cuando estaban hablando, o que esto no va a entrar en el quiz, no va a entrar en el quiz. Porque ya se hace parte del primer y medio corto. Y todo esto sí va a entrar en el quiz, pero no, 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 y se está bien tranquilo. Recuerden que cuando revisamos las funciones necesarias de la salud pública, encontramos una que era la vigilancia en salud pública. ¿Sí? En la cual los compañeros nos hablaban, y hacíamos un poco de todo la reflexión de la importancia de la vigilancia en la salud pública, y la poníamos en el contexto de la medicina sanitaria de COVID, ¿cierto? Entonces, decíamos que gracias a la salud pública, ¿cierto? Al monitoreo de la salud, el comportamiento de las enfermedades, etc. En este caso del COVID, de las poblaciones en el mundo, en los países, es que podemos ponerle toda esta información de un día de hoy, ¿cierto? Podemos saber cuáles son los procesos sanitarios más accesibles, qué grupos de A.C. noven más que otros, cuáles son las y cuáles son las complicaciones, en qué país se da más duro, cuáles son todas las cepas que existen, ¿cierto? O sea, todo eso es gracias a las salas públicas, ¿cierto? Donde sucesionario la hermedad, cuántas vacunaciones se ha puesto, para qué tal sirven las más duras, cuáles son las mejores o peores vacunas, cuáles son los mejores o peores tratamientos, cuáles son los peores o los pacientes, todo eso sale de la vigilancia en salud pública, ¿vale? De hecho, yo estaba leyendo que ya somos propietarios de Colombia, hubiera una nueva cepa, ¿no? O sea, para completar, ya le vamos a usar la nueva cepa, que es la cepa MU, que para variar, pues es bastante importante, así que ahí les mandaron junto a la cepa MU, si era que era que estaba dado a lo peor, y el hecho de identificar una cepa, pues responde a un tema de la violencia en salud pública, o sea, tomar una cantidad de muestras, llevar a una otra 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 para mirar, entonces, la secuencia genómica de estos virus, y puede decir que esta secuencia es distinta a las otras cepas, ¿sí? Es propia, la produjimos aquí en Colombo, ¿vale? Bueno, bueno, vamos a entrar en materia de la violencia en la violencia en salud pública, y al final vamos a mirar, mirar sobre cómo funciona la violencia en salud pública, en el país, y para qué sirve, y listos, entonces, primera definición, o con esta de las que creo que esta sale en la enemacia, la enememia, enememia, es la identificación de la violencia para las posconcesiones, para las posconcesiones, ¿quién quiere que la violencia incide evidencia y prevalencia? Es lo mismo que es diferente, porque es diferente, ustedes ya leyeron, subieron el conmigo, pero es de la violencia, si no saben, es más varía. Incide evidencia o prevalencia, lo mismo y diferente. ¿Quién quiere que la violencia incide evidencia y prevalencia? No. Es cierto, ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hacer de cuenta que en este año hay estudiantes. Entonces, yo iba a decir, listo, aquí hay 50 estudiantes. ¿Cuántos de aquí han tenido varicela? Bueno, digamos, no, 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 no. Entonces, levantan la mano, o todos, dos. Entonces, esos dos eran nuevos casos en esa población que antes nadie tenía enfermedad. Nuevos casos, los que se llamaban los nuevos nuevos casos, los nuevos esperberos que aparecen en la comunidad, que supuestamente era sana porque no había casos antes, que es la incidencia. Nuevos nuevos esperberos, nuevos nuevos casos, ¿sí? Y la validez de eso son la suma superioridad, o los casos tan solo nuevos, como los que ya venían, que ya estaban antes, ¿sí? Es decir, a los que ya les dio COVID y se les quitó, ¿sí? O los nuevos nuevos que están en la comunidad, digamos, dentro del grupo de esperberos, ¿vale? Entonces, ¿qué es la endemia? Valores elevados y constantan sus soñidos y meses en el tiempo, de cierta enfermedad, ¿vale? En una población. No sé si ustedes se han escuchado y se dirán que el Valle de Aucaca, 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 el Valle de Aucaca. Tienen un endemico, ¿sí? Una enfermedad que tiene muchos casos nuevos y casos tan vivos, ¿sí? Con otras regiones. Entonces, por ejemplo, aquí hay otras situaciones. El dengue en Casanare, la malaria en el Chocó, ¿sí? O sea, usted ya sabe que eso es endémico. Tan endémico es que usted si va a ir allá, tiene que ponerse una vacuna, ¿no? ¿Sí? O sea, ya casi que si usted se va sin vacuna, ya a la fija lo van a contagiar, ¿sí o no? O sea, es tan endémico, es particular de allá, ¿entiendes? Endémico. Pandemia, bueno, eso sí no necesito explicarlo, pues sí. O sea, ya es una epidemia generalizada que abarca diferentes países. O sea, no respeta, pues, ¿cómo decimos? No respeta fronteras. No respeta fronteras, ¿no? Epidemia generalizada que se presenta en diversos países y continentes, ¿sí? Habíamos dicho la vez pasada que, digamos, con el auge de los transportes, etcétera, pues las pandemias, digamos, algo que podría haberse quedado como una endemia, se vuelve una pandemia, ¿sí? Gracias a que usted, lo que le decíamos la otra vez, yo me monto en un avión aquí en Colombia y en ocho horas estoy en otro continente, ¿sí? O monto unos productos en un avión y en ocho o diez horas está al otro lado del mundo, ¿sí? Entonces, los virus y las enfermedades viajan muy rápidamente, así que es muy difícil contenerlas. De modo que actualmente las pandemias, pues, digamos que son más complicadas de contener. Si bien es cierto, los sistemas de vigilancia han avanzado mucho. Igual las enfermedades viajan demasiado rápido, es muy fácil. Entonces, las pandemias es lo que ven ustedes aquí. Epidemias generalizadas que, digamos, no respetan fronteras, es decir, afectan a diferentes países y continentes. Ejemplo allí, H1N1, bueno, el COVID, etcétera. Epidemia. Han escuchado ustedes seguramente hablar. Hay una epidemia de cólera, ¿sí? ¿Qué es una epidemia? Cuando hay un aumento o una frecuencia inesperada en el número de casos de cierta enfermedad en un tiempo y en un lugar determinado, ¿vale? Entonces, por decir algo. A ver. En los meses de agosto y septiembre hubo una epidemia de virus incitial respiratorio. En Bogotá y sus zonas cercanas, ¿vale? Es decir que en esos meses, en esa ciudad o en esas poblaciones, se elevaron el número de casos, ¿sí? De manera inesperada. Aquí hay un ejemplo. Amplia difusión en un territorio, por ejemplo, el cólera, ¿sí? En la costa pacífica. Epidemias de cólera, ¿ya? Tenemos los brotes. Hay ocurrencia de un número de casos de un daño particular en un área y en un tiempo dados, pero es mayor que el número de casos esperados, ¿sí? Por ejemplo, el brote de sarampión, ¿no? Cuando llegaron los venezolanos, hubo un brote de sarampión, ¿no? Porque los tipos tenían unas tasas de vacunación por allá bien malas y entonces se vinieron acá y pum, apareció el sarampión que supuestamente aquí ya hace tiempo estaba controlado. Entonces, un brote, ¿sí? Unos casos que inesperadamente aparecen, ¿sí? En un sitio. Ese brote al principio ocurrió allá en la zona de frontera y de hecho aquí en Cali identificaron también otro brote, los pillaron, los vacunaron, listo, acabó, ¿vale? Entonces, tenemos cuatro conceptos. Endemia, pandemia, epidemia y brote. Vamos a hablar de otros conceptos. La infectividad, ustedes la han escuchado mucho ahora con el COVID, ¿no? Que es la capacidad de un agente infeccioso de alojarse, multiplicarse y producir infección en el huésped, ¿sí? Es decir, un virus, una bacteria que sea infecciosa es una bacteria que fácilmente se contagia entre las personas, ¿sí? Ustedes de pronto han escuchado que el COVID no es tan infeccioso como el H1N1, ¿sí? O sea, no se contagia, perdón, el COVID es más infeccioso que el H1N1, ¿sí? Porque se contagia más fácilmente, ¿sí? El H1N1, si bien es cierto, era más patógeno, ¿sí? Era más virulento, pues no se contagiaba tan rápido. Es decir, no había tantos casos circulando en la comunidad. El lío del COVID, si ustedes se dan cuenta, si ustedes miran las tasas de mortalidad, el COVID no es que genere tantos casos, pues, mortales, ¿sí? O sea, de toda la gente que se ha enfermado de COVID, o sea, son muy poquitos los que al final se mueren, ¿cierto? Porque realmente hay mucha infectividad en el COVID, o sea, se transmite muy fácilmente, el virus llega muy, viaja muy fácilmente entre personas y personas, entre el ambiente y las personas, y rápidamente puede ingresar al cuerpo, multiplicarse y generar la infección. Pero no es tan virulento, ¿sí? No es tan patógeno, ¿sí? No causa tanto daño, tanta enfermedad, tantos casos graves, ¿vale? Entonces, la patogenicidad es la capacidad de la gente infeccioso de producir la enfermedad en el huésped ya infectado, o sea, de desencadenar las manifestaciones clínicas y paraclínicas. Y la virulencia tiene que ver con la capacidad de la gente infeccioso de generar casos graves y letales. Por ejemplo, el H1N1 era muy virulento, al que le daba, le daba muy duro y prácticamente lo mataba, ¿sí? Pero no era tan infeccioso, o sea, no se infectaban tanto las personas. Sigamos adelante. Tipos de enfermedades. Todas estas definiciones son importantes para la vigilancia epidemiológica, ¿no? O sea, las estamos hablando en el contexto de la vigilancia epidemiológica porque son términos que se manejan en la vigilancia epidemiológica. De modo que cuando ustedes escuchen datos, cifras sobre el COVID, lean un informe de la OMS, lean un artículo, van a encontrar todos estos términos. Entonces, ustedes tienen que saber a qué hacer referencia para poder interpretar adecuadamente eso que ustedes están leyendo, ¿no? O sea, ya para ustedes no va a ser lo mismo que le digan epidemia, brote, endemia o pandemia, porque usted ya sabe que son cosas diferentes, ¿no? Un poco para eso es que le botamos corriente a las definiciones, para que ustedes conozcan los términos y entiendan mejor todo lo que está alrededor de la vigilancia epidemiológica. ¿Qué es una enfermedad transmisible? Pues es una enfermedad que es causada por un agente específico o sus toxinas, ¿cierto? Que se producen cuando un huésped, ¿sí? O un reservorio de ese agente infeccioso se lo transmite a otro receptor, ¿sí? Ejemplos, ¿no? Pues el dengue, el H1N1, el COVID, o sea, todo lo que es infeccioso, que está mediado por un agente infeccioso, virus, bacterias, etcétera, que viajan de una persona infectada o un reservorio, puede ser natural a las personas, enfermedad transmisible, ¿sí? Tenemos también enfermedades no transmisibles, ¿no? O sea, por ejemplo, la artritis, el cáncer, la hipertensión, la diabetes, que no están generadas por un agente infeccioso ni sus toxinas, sino pues realmente por otras situaciones relacionadas con la alimentación, estilos de vida, medio ambiente, pero no hay un agente que me enferma, ¿vale? Enfermedad transmisible. Tenemos el concepto de enfermedad emergente. Son esas enfermedades cuya incidencia, o sea, nuevos casos, nuevos enfermos, se ha incrementado desde las pasadas dos décadas y amenaza a conseguir incrementándose, ¿sí? Por ejemplo, el cáncer, ¿sí? Por ejemplo, el VIH, ¿ya? O sea, enfermedades que en los últimos, en los últimos 20 años han ido, si ustedes pusieran una curva, esa curva iría en aumento, ¿sí? En el caso del VIH, eso va en aumento, aumento, no lo han podido controlar porque no existe, digamos, todavía la cura, ni se puede parar la transmisividad, ¿cierto? Ahí, igual, volvemos al mismo asunto de la clase pasada, hay grandes brechas sociales que inciden mucho en que ciertas poblaciones o ciertos continentes como el África estén invadidos de VIH, ¿cierto? Entonces, por eso esa enfermedad viene comportándose como una enfermedad emergente. Digamos que en el pasado no existía mucho, no tenía muchos casos nuevos, pero en las últimas dos décadas aumentan los casos nuevos, ¿vale? Una enfermedad reemergente es una enfermedad que ya supuestamente se había erradicado, se había controlado, es decir, ya no había tantos nuevos enfermos de esa enfermedad. Ejemplo, pues la varicela o de pronto la rabia o de pronto el sarampión son enfermedades que aquí en nuestro país ya estaban, digamos, controladas, ¿sí? O sea, hacía mucho tiempo que no había muchos casos nuevos, ¿ya? Pero vuelven a ocurrir enfermedades reemergentes, vuelven a salir, ¿listo? Esto puede pasar, pues, porque descuido y fallas en los protocolos, descuidos en las metas de vacunación, ¿sí? De pronto, modificaciones del mismo agente infeccioso, ¿sí? Como las nuevas cepas o las mutaciones, ¿sí? Vuelve a salir la enfermedad que supuestamente ya estaba en controlada, enfermedad reemergente. Ahora vamos a mirar algunas aplicaciones de la vigilancia en salud pública. Ya las habíamos hablado incluso desde que vimos los determinantes sociales, perdón, desde que vimos las funciones esenciales. ¿Para qué sirve la vigilancia en salud pública? Para evaluar el estado de salud de las comunidades y las poblaciones, ¿cierto? Mirar qué tan sanas o enfermas son esas personas, cómo se comporta la enfermedad en ciertas poblaciones, ¿sí? De qué se enferman esas personas de Palmira, ¿sí? Por ejemplo, allá en Bogotá de Iranaí. De qué se mueren los palmiranos, ¿sí? Cuáles son las 10 principales causas de muerte en menores de 5 años, ¿sí? Cuáles son las principales complicaciones de las gestantes de Palmira. Cuáles son los principales motivos de discapacidad de la población palmirana, ¿sí? O sea, eso se puede establecer a partir de la vigilancia epidemiológica. Evaluar el estado de salud de las poblaciones. Tomar decisiones individuales y comunitarias frente a la salud. Asignar recursos, definir un programa de salud, intervenir ciertas problemáticas. Completar el cuadro clínico. Ejemplo clarísimo, muchachos, del COVID, ¿no? Hace año y medio no entendíamos cómo funcionaba el COVID. Gracias a la vigilancia epidemiológica pudimos entender un poco el cuadro clínico. Cuáles son los principales síntomas, los signos o síntomas prodrómicos. Cuáles son los signos o síntomas que se presentan en los niños. Cuáles en las poblaciones adultas, ¿sí? Cuáles los signos o síntomas son indicativos de gravedad. Completar el cuadro clínico, ¿no? Cómo se comporta el hemograma, cómo se comporta la PCR, ¿sí? Cómo se comporta el dímero de E. Todo eso hace parte de completar el cuadro clínico. Buscar causas, explicarle, encontrarle una explicación al comportamiento de la enfermedad. Todo eso a partir de la vigilancia epidemiológica. Bueno, habíamos hablado también de qué aporta evaluar el estado de salud, ¿no? De las poblaciones de las comunidades que permita, entonces, determinar acciones gubernamentales o asignaciones de recursos, presupuestos, orientar programas o intervenciones para ciertas problemáticas en salud. Si yo no sé cómo se comporta la enfermedad, qué está matando a la gente en Palmira, pues entonces no sé qué habría que hacer, ¿no? O sea, si yo les dije a ustedes, ¿cómo es el comportamiento del VIH en Palmira? ¿Sí? ¿Quién se enferma más de VIH en Palmira, los hombres o las mujeres? Ay, yo no sé, ¿sí? ¿Los ricos o los pobres? No, ni idea. ¿Los niños nacen con VIH? No, pues yo qué sé, ¿sí? ¿Cuáles son las poblaciones de Palmira más susceptibles? ¿Los presos, los estudiantes, la fuerza pública? Bueno, no sé, si uno no entiende el comportamiento de una enfermedad, entonces, ¿cómo van a definir un programa de promoción y prevención del VIH si no saben quiénes son los que principalmente se están infectando? O quiénes son los que están, digamos, generando ese comportamiento en este caso del VIH, ¿sí? Hay que entender cómo se comporta la enfermedad en las poblaciones a partir de la vigilancia en salud pública para tomar decisiones. Bueno, ya habíamos visto el tema de búsqueda de causas. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando tuvimos la clase del modelo, los modelos de salud, que vimos que este señor encontró las causas de la fiebre tifoidea a partir de la vigilancia epidemiológica, de la investigación epidemiológica, caso también clarísimo, el tema del COVID. Bueno, retomar un poquito el concepto de la vigilancia en salud pública como función esencial de la salud pública, pues, como todas las funciones esenciales de la salud pública, es una responsabilidad del Estado, ¿cierto? O sea, el Estado es quien dirige la vigilancia en salud pública en el país, pero necesita, de todas maneras, de una participación ciudadana. Bueno, ahorita vamos a mirar entonces un poquito cómo es la estructura de la vigilancia en salud pública en Colombia, ¿sí? Se explica, dice allí, como un proceso sistemático, es decir, organizado, ¿sí? Y constante de recolección, análisis, reporte, interpretación y divulgación de datos, de información relacionada con la salud. Ejemplo clarísimo, muchachos, pues, imagínense donde las instituciones de salud no reportaran los casos positivos de COVID, ¿sí? Donde los laboratorios no reportaran los casos positivos de COVID. Entonces, ¿de dónde diablos va a sacar el presidente la información para sentarse a decir subieron los casos o disminuyeron los casos, ¿sí? Hay 20.000 casos nuevos o hay 10.000 o hay 7.000. ¿De dónde sale eso? De la vigilancia en salud pública, de los reportes que se hacen en las IPS donde se atienden en los laboratorios, ¿sí? Por eso aquí nos están diciendo, identificación, recolección, notificación, análisis, interpretación y divulgación de datos y de información relacionada con la salud. Por eso yo les digo, no hay momento más fácil de entender la salud pública que ahora con el COVID, ¿sí? O sea, no hay mejores ejemplos, ejemplos más palpables, más de la vida diaria que en este momento de la vida, ¿sí? Entonces, de algún lado tiene que salir la información para decir, se han vacunado tantas personas, el porcentaje de efectividad de las vacunas de la X, de la Y, de la Z es tal, ¿sí? Tenemos que vacunar a la población joven con tal vacuna, a los viejitos con tales, los eventos adversos son estos, ¿sí? De ahí sale. Uso en la planificación, ejecución y evaluación de las prácticas en salud pública hace parte, digamos, del enfoque de la vigilancia en salud pública. Entonces, si se dan cuenta ustedes, es fundamental en la vigilancia en salud pública el manejo de la información. Ahorita entonces vamos a mirar más adelante cómo es ese manejo de la información en el sistema de notificación del país. Ustedes ya lo habíamos visto también, como la definición, etc. Tipos de vigilancia en salud pública. Hay una vigilancia en salud pública pasiva, otra activa y otra centinela. ¿Cuál es la pasiva? La vigilancia que se dedica solamente a analizar los casos que le reportan, ¿sí? No sé, mordieron un niño, una culebra mordió a alguien, aquí le mando este caso de sarampión, le notifico este H1N1, le notifico esta tuberculosis, ¿cierto? Entonces, el caso ocurre y quien lo atiende lo reporta, ¿vale? Vigilancia pasiva. Utiliza como fuentes de información registros de morbilidad, es decir, de enfermedad y de mortalidad, ¿ya? La vigilancia activa es diferente porque ya usted no se queda esperando que le reporten, sino que usted va y se moviliza allá a las poblaciones, a las comunidades donde la enfermedad está ocurriendo, ¿sí? O sea, usted va a buscar la información donde la enfermedad se produce, ¿sí? Usted ya no espera que el enfermo vaya al médico, sino que usted va a la comunidad, ¿sí? A mirar, a monitorizar cómo se comporta esa enfermedad allá en la comunidad, ¿sí? Por medio de investigaciones de campo, estudios de brotes, exámenes de tamizaje o test, ¿sí? Etcétera. Y la vigilancia sentinela, que es la que se dedica a vigilar ciertas patologías, ciertas enfermedades que son de interés para la salud pública por un periodo de tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, hay eventos sentinela definidos, la tuberculosis, el VIH, ¿cierto? La sífilis neonatal, son eventos sentinelas. El gobierno declara que hay que, digamos, hacerle seguimiento estricto al comportamiento de esa enfermedad en cierta parte de la población, ¿sí? Porque es de interés, porque hay que mirar a ver cómo se comporta, porque seguramente acabaron de lanzar un programa y quieren ver si ese programa funciona o de pronto necesitan definir unos recursos o necesitan ver la efectividad de una vacuna. O sea, esa es la vigilancia sentinela. Sentinela es como un vigilante, ¿no? O sea, un sentinela es un vigilante. Cuando hablamos de vigilancia en salud pública es, digamos, el seguimiento estricto al comportamiento de cierta enfermedad, ¿sí? En un periodo de tiempo dado en una población dada. ¿Listo? Vigilancia en salud pública sentinela. Ahora sí, vamos a hablar de cómo funciona el sistema de vigilancia en salud pública. Existe un, digamoslo así, un sistema de información en el país, digamos, que está soportado en plataformas informáticas que se llama el CIVIGILA. Sistema de vigilancia en salud pública, ¿sí? Ese sistema de vigilancia, digamos, que teje toda una red alrededor del manejo de la información relacionada con la salud pública y con el comportamiento de la enfermedad en las poblaciones, ¿sí? Entonces, se fundamenta en lo que ya habíamos dicho. La identificación, recolección, reporte, análisis, interpretación y divulgación de la información relacionada con el comportamiento de la salud en las poblaciones, ¿sí? Fundamental, entonces, el manejo de la información. Yo les hago mucho énfasis a ustedes como futuros médicos en dos cosas. La identificación y el reporte, ¿sí? Porque son ustedes, como ustedes son los que van a hacer los diagnósticos, pues entonces ustedes son los que van a saber si están frente a una tuberculosis, frente a una neumonía, frente a una infección respiratoria aguda, frente a un accidente ofídico, frente a un caso, por ejemplo, de H1N1. O sea, usted que hace el diagnóstico es quien identifica la situación, ¿sí? Y es entonces usted quien hace el reporte, ¿sí? El problema está que si usted no identifica la situación y no la reporta, pues entonces el sistema de vigilancia de salud pública no sirve para nada, ¿sí? Porque no le entra información. Entonces, la fuente principal de la información para el sistema de vigilancia de salud pública son los que la notifican. Es decir, quienes atienden a los pacientes. Bueno, aquí las finalidades del sistema de vigilancia de salud pública. ¿Para qué sirve? Que, digamos, está muy en coherencia con todas las utilidades que le hemos visto a la vigilancia de salud pública. Y aquí, en este mapita, es donde les voy a explicar cómo está estructurado el sistema de vigilancia de salud pública. Esto que ven ustedes aquí a la izquierda, que es como un hospitalito allí dibujado, pues representa todos los sitios donde se atienden pacientes. ¿Sí? Todos esos sitios donde se atienden pacientes tienen como responsabilidad identificar los eventos que deben notificar en el CIVIGILA. ¿Sí? O sea, ya hay unos eventos de interés en salud pública definidos. Entonces, quienes atienden a los pacientes en estas instituciones de salud son los llamados a identificar y notificar. ¿Sí? ¿Cuándo deben notificar? Los lunes antes de las 3 p.m. Deben captar, notificar y también analizar la información. ¿A quién le mandan esa información? A las secretarías de salud. ¿Sí? Envían esa información por medio del aplicativo de CIVIGILA. O sea, reportan allí. Llenan unos datos del paciente, el tipo de enfermedad, los contactos del paciente, el tipo de EPS, los exámenes que le han realizado. Y queda eso notificado. Es lo que se llama, digamos, una ficha de notificación. ¿Sí? Y eso lo tiene que llenar el médico, pues porque él fue el que atendió al paciente, ¿no? Una vez lo notifican aquí, digamos, a un nivel intermedio, que son las secretarías de salud departamentales. Entonces, ellos lo elevan a, digamos, hacen una recolección de esa información, ¿sí? Y la envían al país, o sea, a una unidad de notificación nacional, ¿sí? Que es el Instituto Nacional de Salud. A ellos entonces les llega ya la información condensada, revisada. Ellos son los entonces encargados de analizar esa información, ¿sí? Interpretarla y divulgarla, ¿ya? Es decir, la ponen a disposición de todo el sistema de salud por medio del Ministerio de Salud y Protección Social. Es decir, la vuelven a enviar a las aseguradoras y a las EPS para que entonces sepan cómo se está comportando la enfermedad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es una red, una cadena de información, ¿sí? Es como si fuera un chisme, ¿cierto? Entonces, si usted se da cuenta del chisme por acá, se lo cuenta a su amiga, su amiga se lo cuenta a la mamá de la amiga, la mamá de la amiga se la cuenta al barrio y entonces ya toda la ciudad se enteró del chisme. Es un ejemplo tonto, pero es para que se den cuenta que el sistema de vigilancia epilómica funciona así, ¿sí? Una red de información. En este caso, pues, no son chismes, sino que son información del comportamiento de la enfermedad en las poblaciones. Ocurrencia de nuevos casos o casos sentinela que están, digamos, bajo la lupa del sistema de vigilancia. Reporte inicial, identificación y reporte, recepción ya en las secretarías departamentales, investigación, análisis y notificación. Lo consolidan, lo envían, digamos, ya a nivel central, quienes también recepcionan, analizan, investigan, lo mandan al Instituto Nacional de Salud, al Ministerio de Salud y luego ya esa información se vuelve pública. Bueno, esto es un poco también ya cómo funciona, cómo se conecta, digamos, el sistema de vigilancia nacional con el sistema de vigilancia mundial, ¿no? A través de la OMS y la OPS. Es decir, lo que ocurre en términos de salud pública en un país es de interés para, digamos, la región, ¿no? O sea, si supongamos que exista, que ocurra un brote de varicela en Colombia, pues eso puede afectar a Venezuela, a Ecuador, a Perú, porque hacemos parte de la región. Entonces, por eso los sistemas de vigilancia de los países se hablan entre sí, ¿cierto? Para conformar ahora sí una red más grande. Ya no es una red a nivel nacional, sino una red internacional que se articula con la OMS y la OPS para compartir información del comportamiento de la enfermedad en los países y en las regiones. Bueno, hemos venido hablando de algo que se llaman los eventos de interés en salud pública, que son esas patologías, esas enfermedades que son objeto del seguimiento del sistema de vigilancia en salud pública, ¿sí? ¿Por qué esos eventos de interés en salud pública son tan importantes? Aquí dicen, ¿sí? Porque tienen mucha frecuencia, porque son muy graves, porque tienen un comportamiento epidemiológico incierto, ¿sí? Porque es posible prevenirlos, ¿sí? O porque costo efectivamente se pueden intervenir, ¿sí? Es decir, me sale más barato intervenirlos que esperar a que la gente se enferme y se agrave de eso, ¿sí? Esos son los eventos de interés en salud pública. Y el gobierno define cuáles son los eventos de interés en salud pública. Es decir, cuáles son las enfermedades que debo hacerle seguimiento con lupa dentro del sistema de vigilancia en salud pública. No todo. Porque, por ejemplo, ah, no, pues una dermatitis del pañal, no, pues eso no es un evento de interés en salud pública, ¿no? Ah, no, es que me dio una uña encarnada, una celulitis en una nalga, no, eso no es un evento de interés en salud pública. Eso, pues, será de interés, pero para usted, que es el paciente, pero no para la salud pública, ¿sí? En cambio, un brote, una epidemia, ¿sí? Pues claro que son de interés en salud pública porque puede afectar a toda una comunidad. Miren lo que pasó con el COVID, ¿cierto? O puede estar hablándonos de que de pronto está fallando el sistema de vacunación, ¿cierto? O que se necesita implantar algún programa específico de atención. Por eso son de interés en salud pública, son de interés para toda la comunidad. ¿Cómo se clasifican esos eventos de interés en salud pública? Eventos en erradicación, en eliminación de control nacional y de control internacional. Vamos a mirar entonces cada uno de ellos y creo que con eso ya vamos terminando. ¿Cuáles son los eventos en erradicación? Son esos eventos que han venido reduciéndose en el tiempo, ¿sí? Prácticamente casi que a eliminarse, ¿sí? O sea, cuya reducción es permanente a cero en la incidencia mundial de la infección, ¿sí? Es decir, como que eso ya tiende a desaparecer esa enfermedad. Ustedes son muy chiquitos porque creo que nunca han oído hablar de la viruela, ¿no? ¿Sí? Porque cuando ustedes nacieron eso ya no existía. O sea, en el mundo hubo tanta vacunación que la viruela prácticamente se eliminó del mundo, ¿sí? O sea, yo me acuerdo de la viruela, pero porque en un capítulo del chavo sale la chilindrina y dice, ¡ay, tenía viruela! Porque el chavo era de los años 70, en ese tiempo todavía había viruela. Entonces, por eso todavía había, pero actualmente la viruela no existe, ¿sí? O sea, ¿de dónde está la viruela? Está en los laboratorios, por allá guardadas esas cepas, ¿sí? De hecho, ni siquiera en África que están tan llevados ha habido viruela. Entonces, ese es un evento en erradicación, ¿sí? O sea, lo intervinieron tanto por medio de la prevención, de la promoción, de la vacunación, que su incidencia, sus casos nuevos se llevaron prácticamente a cero. ¿Listo? Bueno, esos son los eventos en erradicación. Ejemplos aquí, poliomielitis por poliovirus salvaje, que está en erradicación, casi, pues prácticamente eliminado, y la viruela, ¿no? Eventos en eliminación. Son eventos que no presentan casos en el país, ¿sí? O en cierta región. Sin embargo, el agente causal todavía está circulando. Es decir, no es que esté por allá guardado en un laboratorio, sino que todavía está circulando en las comunidades, ¿sí? Dice que se identifican los vectores o las causas que pueden producir la enfermedad. Es decir, como que usted no ha tenido nuevos casos, pero puede desaparecer en cualquier momento porque todavía el virus o el agente causal está circulando y, de hecho, puede estar en ciertos vectores. Ejemplos por acá, la rubeola, rubeola congénica, tétanos neonatal, sífilis congénita, rabia humana y lepra, ¿sí? La lepra, por ejemplo, en los años 70, eso era una tragedia en Colombia, ¿sí? Actualmente ha estado controlada. O sea, ya no hay tantos nuevos casos, ¿sí? O sea, ya la tragedia, pues la lepra ya no es tan tragedia. ¿Sí? Pero todo mundo sabe que la lepra sigue circulando. Eventos de control nacional. Son eventos que por su comportamiento se vigilan en el país, ¿sí? Porque su frecuencia puede ser igual o mayor que la esperada o que el comportamiento en otros países de la región. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con los eventos de control nacional? Identificarlos e ir reduciendo su incidencia. Ejemplos. ¿Una pregunta? ¿Sí? A eso, las enfermedades que están allí. El dengue sería un evento nacional. Sí, porque es de comportamiento en el país. Por ejemplo, el dengue en Estados Unidos, ¿qué nos importa en Estados Unidos? Aquí no hay dengue. Vigo, allá no hay dengue, ¿sí? Entonces, son importantes para el país, ¿sí? Miren esto. Accidente ofídico. ¿Qué es accidente ofídico? Mordedura de serpientes. Eso, que lo muerda usted una serpiente. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, eso puede ser de interés en Colombia en ciertas regiones. No me imagino que en la costa pacífica, por allá, ¿cierto? Donde realmente hay un mundo de serpientes. La encefalitis equina, el crustel jacob, la leptospirosis, tifus, dipteria. O sea, bueno, todo esto, si ustedes se dan cuenta, son enfermedades que están bajo la lupa del gobierno nacional. ¿Sí? La sífilis gestacional es una vaina imperdonable. El VIH, la hepatitis, la malaria. Si ustedes se dan cuenta, muchas de estas enfermedades se previenen con los esquemas de vacunación, ¿no? Entonces, ¿por qué al gobierno le interesa monitorizar el comportamiento de las enfermedades? Entre otras, para saber si las vacunas están funcionando o no. ¿Sí? Si las coberturas son las suficientes. Supongamos que dijeran, no, es que en Nariño, hijo de madre, se disparó el número de casos de tosferina. ¿Sí? O de varicela. O de hepatitis B. Ah, entonces el gobierno va a decir, ¿qué está pasando con los esquemas de vacunación, con los programas de vacunación en Nariño? Vamos a mirar que, por eso es que hay que estarlos monitorizando. ¿Sí? Miren la importancia de esto. Eventos de control internacional. Entonces, estos son los que ya no es que le importen solo a un país, sino que son de interés para todo el mundo. ¿Sí? Porque tienen una repercusión en la salud pública a nivel global. ¿Ya? Porque son rápidamente propagables, porque son enfermedades nuevas, porque son enfermedades catastróficas de difícil control. ¿Sí? Es decir, ¿qué hacer si estoy frente a un caso de estos? ¿De estos? ¿De estos? ¿Sí? ¿Cómo los identifico? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? ¿Sí? ¿Cómo clasifico ese caso? Entonces, aquí hay unos ejemplos. Caso sospechoso, caso probable. Vamos a poner el ejemplo del dengue, ¿cierto? Un caso sospechoso, dice allí que es un caso clasificado como sospechoso para propósitos de notificación. Es decir, como que el paciente tiene los signos y síntomas, pero usted todavía no le ha tomado los laboratorios. Entonces, el tipo le llene con fiebre, le llega con el brotecito así rojito en los brazos, ¿cierto? Entonces, usted dice, ah, este man tiene cara de dengue, ¿sí o no? Entonces, sospecho que tiene. No lo puedo comprobar porque todavía no tengo los laboratorios. O sea, no le he tomado ni el hemograma, ni la PCR, nada de eso y no. Pero clínicamente puede ser caso sospechoso. Usted tiene que identificarlo y notificarlo como caso sospechoso, ¿sí? Para que estudien a todos los que estuvieron en contacto con ese caso sospechoso. Luego seguimos avanzando y tenemos el caso probable, ¿cierto? Probable, ¿por qué? Porque tiene los signos y síntomas compatibles con la enfermedad y ya hay unos resultados de laboratorio presuntivos, ¿sí? Es decir, todavía no concluyente el laboratorio porque usted no ha aislado el agente infeccioso, pero sí tiene, por ejemplo, un hemograma, ¿sí? Con descenso de los leucocitos, con hemoconcentración, ¿cierto? Entonces usted dice, ah, venga, tiene los signos y síntomas y hay unos laboratorios que apoyan el diagnóstico, caso probable, ¿vale? Finalmente, tenemos el caso confirmado clínicamente, que es cuando reúne todos los criterios clínicos de la enfermedad y el caso confirmado por laboratorio, que es cuando ya usted aísla el germen, ¿sí? Es decir, usted ya tomó la prueba específica y encontraron la secuencia genómica del virus o de la bacteria. Entonces dice, ah, mire, ya fue 100% seguro, ¿sí? Caso confirmado. Eso es importante tenerlo en cuenta cuando se hagan los reportes. Hay otro tipo de caso que es el caso confirmado por Nexo Epidemiológico, ¿cierto? Cuando yo de pronto no tengo todos los signos y síntomas floridos o los laboratorios, pero he estado en contacto con una persona enferma, ¿cierto? O sea, con una fuente de infección. Miren que esto tiene toda relación con lo que se hacía, lo que se empezó a hacer cuando recién apareció el COVID. No sé si ustedes se acuerdan de allá. Entonces, ¿cuál fue el primer caso? Ah, sí, un tipo que llegó de España. Le caían con toda y entonces le preguntaban a usted con cuántas personas estuvo en contacto, cuál es, en qué barrio, no es que le caían a la casa y ese con cuántos otros. O sea, iban haciendo un rastreo del Nexo Epidemiológico para tratar de cercar el caso y, digamos, parar un poquito el contagio de la enfermedad. Ahorita sería imposible, pues, usted pones a hacerle rastreo del Nexo Epidemiológico a los 12.000 o 20.000 infectados que hubo, por ejemplo, en el tercer pico, ¿no? Pero, digamos, esto es lo que consideramos caso confirmado por Nexo Epidemiológico. El tema de fichas de notificación que les había dicho, que tiene unos datos básicos sobre la institución de salud donde se atiende al paciente, los datos específicos del paciente, el diagnóstico, los datos complementarios ya sobre la misma patología, cómo se hizo el diagnóstico, los resultados del laboratorio, etcétera. Este es un ejemplo de una ficha de notificación. Lo que pasa es que, pues, esto ya está sistematizado en el CIVIGILA, ¿no? Pero son ustedes, futuros médicos, quienes tienen que identificar y llenar eso. Entonces, el jefe no le va a llenar esa vaina ni usted. Si usted no notifica, pues, el sistema de vigilancia en salud pública, pues, no sirve para un carajo, ¿cierto? Y se pierde la plata de ese software o de pronto ya no vamos a tener el conocimiento, la información necesaria para monitorizar el comportamiento de las enfermedades. Bueno, aquí ya un poquito, cosas ya muy específicas de la periodicidad de la notificación, qué eventos se reportan inmediatamente, cuáles se reportan semanalmente. Y ya, pues, eso era todo lo que tenía que contarles sobre la vigilancia en salud pública. ¿Dudas, preguntas con estos temas, muchachos? Bueno, vamos entonces a precisar una cosa, bueno, un par de cosas. Vamos a hablar sobre el parcial, ¿vale? La próxima semana, muchachos, pues, ya tenemos que hacer nuestro parcial, ¿no? Tenemos que hacer nuestro parcial de este primer corte. ¿Qué entra? Pues, todos los temas que hemos visto en este primer corte. Ustedes me dirán, si quieren presentar el parcial a las... La próxima semana no hay clase, ¿no? Lo que tenemos es solamente el parcial. Entonces, ustedes me dirán, ¿quieren presentar el parcial a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde? El parcial son 20 preguntitas que les he dado 50 minutos. El parcial lo hacemos por Moodle, ¿vale? Entonces, ustedes me dirán, a las 5 o a las 6 de la tarde. Tenemos que hacerlo durante el horario de clase. A las 5, con eso se liberan de ese asunto. ¿Todos de acuerdo? Entonces, muchachos, parcial próxima semana, todo el contenido que hemos revisado del módulo de esta primera unidad. Voy a entrar al módulo para mostrarles, entonces, dónde está lo que deben estudiar para el pasar. Y que si ustedes ya han venido a clase, pues ya deben saber. Voy a compartirles. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Para la vaina de Moodle y eso, ¿sí? No, no, no. Ah, no, entonces, espérenme. Estamos viendo ese PDF. Ah, no, eso ya pasó de moda. Ahora estamos en casa. Ahora sí, ¿cierto? Moodle, ¿no? ¿Están viendo Moodle, muchachos? Sí, sí, profe. Vale, listo. Entonces, voy a abrir el cursito de salud pública. Aquí está, salud pública. ¿Qué es lo que deben estudiar entonces? Todo lo que está aquí en la unidad 1, ¿vale? O sea, no todo, pues, es toda la bibliografía, no me voy al cabo nunca, sino todos los temas, quiero decir. ¿Cuáles son los temas? Primer tema. Bueno, intro, perdón, ¿me estás diciendo algo? Sí, profe, ¿cómo estás? Habla con Eric Vega. Si no que yo ahorita entro a trabajar, en realidad pues ya casi me tengo que ir, lo que yo quería comentarle es lo del quiz, pues usted lo va a hacer ahorita. ¿Será que no hay posibilidad que lo deje? Yo llego a las 7, al hospital, y ahí alcanzo a hacerlo. ¿Podría haber un plácito? A ver, dame un segundito, miremos aquí de una vez. Salgamos pues de ese asunto del quiz que ya me tiene en cabeza también. Muchas gracias, le agradezco. El quiz, entonces son las 6 y media, vamos a ponerlo entonces desde las 6 y media, pues, el que quiera presentarlo ya. Y vamos a cerrarlo entonces a las 7 y media, ¿de acuerdo? Pueden entrar ya, y se cerrará a las 7 y media. ¿Están de acuerdo todos? Gracias. Sí, está bien. ¿Puedo retirarlo? Espere, espere. Les voy a dar los temas del parcial. Les voy a dar los temas del parcial. Acuérdense, módulo, perdón, unidad 1. Todos los temas de la unidad 1 para el parcial de la próxima semana, 5 de la tarde, por módulo. El primer tema es la introducción y funciones esenciales de la salud pública. Entonces, van a entrar a esa carpetica y van a encontrar allí dos sesiones. La primera, que es la parte de introducción a la salud pública. ¿Se acuerdan de donde vimos los conceptos de la salud pública, el modelo de salud, enfermedad y toda esa vaina? Aquí está la presentación. Y aquí hay unas lecturas que ustedes pueden revisar si quieren. Igual ustedes ya las estudiaron para sus cuises. Eso es lo bueno de estudiar para los cuises. Segunda sesión, funciones esenciales de la salud pública. Aquí está la presentación. Y aquí están las lecturitas que ustedes ya revisaron y que de hecho ustedes prepararon para sus presentaciones. Me voy a devolver. Estamos todavía en el módulo 1, ¿vale? Segundo tema del módulo 1 que entra para el parcial. Demografía en salud y riesgos. Vamos a abrir esa carpetica y allí vamos a encontrar tres sesiones. La primera, todo lo que tiene que ver con prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Aquí está la presentación y aquí hay una lectura sugerida. Determinantes sociales de la salud, que es lo que vimos el día de hoy. Aquí está la presentación y aquí hay algunas lecturas. Y sesión 3, vigilancia en salud pública. Esta es la presentación de vigilancia en salud pública. Esta que dice presentación, vigilancia, no se van a confundir con otras presentaciones, sino esa, la que les acabé de mostrar, donde están las definiciones, etc. Es esta que dice presentación, vigilancia, salud pública, ¿vale? Eso es lo que entra, muchachos, entonces en el parcial del primer módulo. Recuerden que las clases están grabadas, ¿sí? Si a ustedes les gusta ver las clases para repasar, recuerden que por aquí tienen unos videitos también para que repasen, ¿sí? Para que no se aburran con tanta lectura y listo, ¿vale? El parcial, ¿dónde va a estar? El parcial lo van a encontrar aquí, en la misma primera, pero ustedes todavía no lo tienen visible porque estará al lado de la próxima. Pero está aquí en la unidad 1 y lo van a encontrar como primer parcial con vigilancia. ¿Listo? Primer parcial con vigilancia. Señora, dime. Los videos van a estar también en la unidad 1, ¿cierto? Míralos, aquí están. Videitos de funciones esenciales, de determinantes sociales, uno más larguito de determinantes sociales, el video de... No, las grabaciones de las clases, profe. Ah, míralas, aquí están. Grabación de la clase del 12 de agosto, del 19 de agosto, del 26 de agosto y les debo la de hoy que no le he acabado. Vale, profe, gracias. Ah, bueno, hay otra clase por acá atrás. En la pestaña de introducción. Está la primera clase que creo que fue la de... Sí, la del 5 de agosto. Bueno, listo, muchachos. Pero es que me parece que aquí empezamos a hablar el primer tema al final. Si quieres, revisa lo que creo que los últimos 10 minutos fue de clase y el resto ya, y lo anterior sí fue como de la introducción, etc. Dale una miradita a la última, a ver si encuentras algo allí. Muchachos, dudas, preguntas en el parcial. Dudas, preguntas con el quiz. Nada, listo. Entonces quedamos ya... Sí. Disculpe, me interrumpo. Karen, tú no estás en Moodle, ¿no es cierto? Te cuento, profe, que yo hoy ya me matriculé, pero el Moodle no me apareció. No, eso no alcanza a salir. No te preocupes, Karen, hazme un favor, mándame un correo, justamente ya, mándame un correo y yo por allí te voy a mandar un link para que lo presentes. Ok, los demás compañeros que si aparecen en Moodle, pues entonces presentan el quiz por Moodle, presentan el quiz por Moodle, pueden arrancar ya, son 10 minuticos para 5 preguntas muy sencillas de la presentación que hay más ahorita y ya entonces la próxima semana no tenemos clases.